Los ingredientes que voy a utilizar para hacer mi pucherito, pues son los siguientes. Aquí tengo los garbanzos, que están escurriendo ya, se han llevado toda la noche en remojo. Aquí hay, pues, los digo, en puñados, tres puñados de garbanzos. Yo en peso, la verdad, no sé decirlo ahora mismo, porque yo no lo mido en peso, el tema de los garbanzos, yo lo mido en puñados. Van tres, ¿vale? Tres hechas ya en remojo, al menos doce horas en remojo, y ya están aquí escurriendo. Aquí tenemos los avíos del puchero, como decimos nosotros. Avíos del puchero que son el tocino, en esta ocasión, bueno, tocino fresco. No tengo tocino salado, que también se le echa, pero no lo tengo en esta ocasión. También le podéis echar tocino salado. Tenemos la postilla salada, el hueso blanco, el hueso añejo y la corteza. ¿Vale? Todo esto es salado. Tenemos, por aquí, dos muslos de pollo. ¿A quién le gusta la pechuga? A mí me gustan los muslos, porque son más jugositos. Cuando tengo intención de hacer croqueta, le echo dos muslos, para que sobre bastante carne, para poder hacer las croquetitas. Si no pienso en esa croqueta, pues le echo uno nada más. Aquí tenemos como 300 gramos de ternera. Aquí una patata, una zanahoria, dos ramitas de apio y un puerro. También hay veces que le echo un nabo, pero en esta ocasión, pues no. Solamente esta verdurita. Y lo acompañamos con los fideitos, los fideitos del número 4, son los que me gustan a mí, los que se ponen gorditos. También se puede añadirle arroz, pero a nosotros en casa nos gusta con los fideitos. También hace falta, que no lo tengo aquí, agua, para cubrirlo, claro. ¿Vale? Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, pues aquí tengo mi olla preparada, la olla rápida. Yo todo lo que hizo en la olla rápida. Aquí lo hará en una olla tradicional. O sea, la olla a presión normal o incluso sin presión. Solamente con la olla. Evidentemente, yo sé que cuanto más lento se haga, más bueno sale. Eso es seguro. Pero bueno, a mí la olla a presión, o sea, la olla rápida, me sale bastante rico. Y si hacen hoy en 20 minutos está hecho. La verdad que no puedo perderle más tiempo al puchero, a la comida. Bueno, pues tenemos la olla. Lo primero que vamos a echar son los garbanzos. Ya visteis, vamos, si no habéis visto, hice anteriormente en la olla el potaje de garbanzos. Si lo queréis ver, os dejo por aquí el enlace. Bueno, tenemos los garbanzos. Ahora lo que vamos a echar es la carne. Los dos muslos. Los muslos sin piel. A mí me gusta sin piel. Le quitamos así en algo de la grasa que trae la piel. Yo le digo al carnicero siempre que me quite la piel del pollo, ¿vale? No me gusta con... Igual que al horno, me gusta con piel, pero así no. Bueno, metemos la ternera. Y ahora lo que vamos a hacer es, con todo esto, enjuagarlo. Vale, le vamos a quitar la sal. Con toda esta sal nos quedaría muy salado. La vamos a enjuagar, todas las piezas. Y la echamos. Bueno, el tocino no es salado. El tocino no hace falta enjuagarlo. Vamos a enjuagar. Hacemos vuelta y vuelta. Dándole bien la sal. Y como habéis visto, entre los ingredientes que yo le he hecho, no está la sal. ¿Por qué? Porque con la sal que tienen los habíos ya tiene suficiente. Aunque le quitemos esto que tiene por encima, tiene sal suficiente para no tenerle que echar nada. Ni sal ni aceite. Porque igualmente el aceite sale ya de aquí. Vamos, la grasa que tiene todas estas cosas. Tanto el pollo, como el tocino, como todos estos habíos. Con esta, la grasa que suelta tenemos más que suficiente. No le hace falta aceite. No le echéis aceite al coche. Y ya os digo, sal tampoco. Lo enjuagáis. Todo bien. Y lo echáis para adentro. Tú no te escapes. Para adentro también. ¿Vale? Ya os digo, no le hace falta sal. Va a salir bastante sabrosito con la sal que tienen todas estas cosas. Bueno, ahora que seguimos echando. Le echamos la zanahoria, que ya tenemos pelada y lavada. Le echamos el apio. Lo vamos a doblar a la mitad. Porque si no, no caben. El puerro igualmente. Lo vamos a doblar. ¿Vale? De momento. La patata se la he hecho después. Cuando ya hierve. Y después le quito la espuma al caldo. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo. La patata la cortamos a trozo, claro. Lo vamos a cubrir de agua. Hasta la señal que tiene la olla. La olla normalmente suelen traer la señal. Mirad, la voy a enseñar. La mía, ¿vale? Ahí tiene máximo. Pues hasta ahí le vamos a echar de agua. Bajo un poquito más. Vamos a echarle. Ahí va. Hasta el máximo. ¿Veis? Vale, pues ahora vamos a ponerla al máximo para que empiece a hervir pronto. ¿Vale? Vamos a intentar sumergir. Yo le he hecho todo... Porque sé que hay personas que a lo mejor dicen que no le echan las verduras hasta luego. Hasta que le desespume. Pero yo lo he hecho todo ahora al principio. Porque los garbanzos no deben de perder el hervor. Si tú estás hirviendo los garbanzos, los estás espumando y ahora le echas las verduras, evidentemente el caldo, el agua va a perder temperatura y va a dejar de hervir. Y los garbanzos una vez que empiezan a hervir no deben de perder el hervor. Porque entonces no se ponen bien blandos. Igual que los chícharos. Es todo lo contrario. Le conviene de cortar el hervor algunas veces. Los garbanzos no. Yo esto lo... Vamos, esto son las cosas, los consejos de mi madre. Entonces como mi madre me ha enseñado así, pues yo cocino así y os lo enseño a ustedes así. Porque es cierto que si los garbanzos pierden el hervor, no es que vayan a estar duros, pero no están ese toque tierno que se te deshace el garbanzo en la boca. ¿Vale? Entonces os aconsejo, bueno, que le echéis las verduras. Y dejo la patata para el final porque, bueno, tampoco con la patata solo no va a perder el hervor. La patata se hace antes. Y además como la corto a trocitos para que no se venga para arriba cuando empiece a hervir y me moleste para quitar la espuma. Vamos, por eso no he hecho la patata ahora. Así que ya os digo, ahora vamos a esperar que empiece a hervir y cuando empiece a hervir va a empezar a echar espuma. Esa espuma la tenemos que ir quitando. ¿Vale? Antes de cerrar la olla, toda esa espuma que va soltando el buchero la tenemos que ir quitando. Ahora os lo enseño. Bueno, pues mirad. Ya está hirviendo el agua y ¿veis lo que os decía? Le sale la espuma. Esta espuma se la tenemos que quitar. Ahora, utilizamos una espuma y la vamos apartando. Vamos quitando. Pero como os decía, no le he hecho la patata porque como la patata va a trocitos, si estuviera aquí estaría saltando con el hervor. Entonces, no quiero la patata por ahí. Además que necesita menos tiempo. Le vamos a quitar todo lo que podamos. Le quitamos todo lo que podamos. La dejamos, la seguimos y venimos otra vez. Otra vez se le va a... Hasta que veamos que no sale ya espuma. ¿Vale? O no sale ya prácticamente. Porque mirad. Ahora sale así. Después va saliendo la espuma blanca. Que ya no... Hombre, no... No importa que se quede. Pero la espuma esta... Esto se le debe de quitar. ¿Vale? Pues la vamos a dejar seguir hirviendo un poquito. Y le sale otra vez. Se la quitamos. Hasta que veamos que ya no sale. O sale muy poquita. Bueno, mirad. Ya veis que da un poquito de espuma. Pero es que es posible también quitarlo todo. ¿Vale? Pero ya no sale un poquito de espuma blanca. Ya. Vamos a echarle la patatita. Vamos a echarle la patata. Que la tenemos aquí cortada ya a trocitos. Y vamos a cerrarla. Vamos a hacerla aquí. Se quita bien. ¿A qué color va cogiendo ya? Vamos a cerrarla... A ponerle la tapa. La tapa puesta. En el caso lo tengo que poner aquí en el 2. Que es la máxima presión. Y una vez que empiece a salir vapor. Pues 20 minutos. Mi olla con 20 minutos está lista. ¿Vale? Bueno, pues ya han pasado los 20 minutitos. En la olla la hemos abierto ya. Y vamos a ver lo que hacemos. Ahora le vamos a quitar. Le voy a sacar todo. Lo que es las verduras. Voy a sacarla toda. Menos la patata. Y vamos a sacar todos los habillos. La carne y todo. ¿Vale? Por un lado vamos a sacar lo que ya no nos sirve. Que son los habillos. La corteza, el hueso, todo eso. Lo vamos a tirar directamente. Y aparte vamos a poner la pringadita. Como nosotros decimos, la pringad. Que es el pollo, el tocino fresco y la ternera. ¿Vale? Ahora que vamos a hacer. Pues mirad. El caldito. Vamos a sacárselo. No dejarle los gustos nada más. Vamos a sacarlo. Lo vamos a ir apartando. En una cacerolita pequeñita. ¿Para qué? Para utilizarlo otro día. En una buena sopita. ¿Vale? Le vamos a dejar a más lo necesario. Para echarle a los fideos. Le sacamos. Le echamos los fideitos. Los fideitos se necesitan unos 10 minutos. Y listo. Que vemos que se ha quedado seco. Pues le echamos un poquito del caldo que le hemos apartado. ¿Vale? Ya se ha sacado el caldo. Mirad. La cacerola prácticamente llena. Hay una buena sopa para 4. Y aquí le vamos a echar los fideitos. Vamos a mover un poquito. Y 10 minutitos que se hagan. Ya para los fideos no cierro la tapa. Ya lo dejo sin cerrarla. Se la pongo encima pero no la cierro. ¿Vale? 10 minutitos. Y tenemos la comidita lista. Pues listo. Ya tenemos apartadito el plato de comida. Mirad. Mirad que cosa más rica. Mirad ya con el frío. Hay que vencierto un pucherito. Mirad. Aquí tenemos el platito de garbanzo. Y aquí tenemos la pringadita para encima. Nosotros no lo comemos así. Hay personas que ya a lo mejor lo se la partan directamente en el plato. Nosotros lo que hacemos. Nos comemos el platito de puchero. Y ahora encima un trocito de cada. Un poquito de pollo. Un poquito de ternera. Un poquito de tocino. A machacarlo bien. Con pan. A hacer posible un buen bollo de pan. Y para adentro. Y esto quita. Tal vez frío. Y quita todo. Quita. Vamos. Hasta los dolores. En fin. Espero que. No sé. Que os guste. Mi puchero. Contadme cómo lo hacéis ustedes. Si lo hacéis diferente. Si le echáis algo más. Imagino que a alguno le a lo mejor le trozara la zanahoria. En fin. Cada uno tiene su manera. Yo digo que no es ni buenas ni malas. Sino diferentes. ¿No? Eso es lo bueno de la cocina. Que cada uno cocina como le parece. Y como le gusta. Pues nada. Espero vuestros comentarios. Espero que os gusten mis vídeos. Y si os gustan ya sabéis. Suscribiros. Suscribiros que. Que me gusta. Me gusta. Me hace mucha ilusión ver. Nuevos suscriptores. Que esto va subiendo. ¿Vale? Pues nada. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.